Congreso al señor Presidente de la Nación Argentina, Mauricio Macri, para dar continuidad a los saludos oficiales, en esta ocasión a los países invitados y organismos internacionales a la cumbre del G20 Argentina 2018. En primer lugar recibimos al señor Sebastián Piñera, Presidente de la República de Chile. Sebastián Piñera, Presidente de la República de Chile. Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas. Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial. Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial. Cristine Lagarde, Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional. Cristine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund. El señor Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump. Presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump.